Hoy, bueno, fue una gran, este, eh, una gran noticia, una noticia de todo el día, lo que pasó obviamente con Movimiento Ciudadano, ahí en particular con esta, eh, esta persona, Samuel García, que finalmente, ¿no? Salió de una manera muy machista, ¿no? A expresarse de su esposa y burlarse. Pero bueno, eso ya seguramente ya vieron este video, sin embargo, vale la pena comentar lo que ha pasado después. Que es, a mí me ha sorprendido, más o menos me sorprende, pero bueno, la verdad es que hay que exhibir lo que son unas hipócritas. Porque mientras Samuel García finalmente se revela como lo que es un machista. Y bueno, la verdad es que María Rodríguez, pues también una, una que acepta el machismo. En el Movimiento Ciudadano se ha destacado porque supuestamente hay muchas feministas muy aguerridas, ¿no? Muy aguerridas. O sea, ahí sí, hay feministas. Feministas, señor corazón. Que vayan a las marchas feministas. Que bailan este, el violador es tú, ese, ese, ¿no? Que dice, no, es que, mujer, poder feminismo. No necesitamos a los hombres, son unos machistas. Muere el patriarcado, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y Obrador ni se diga, es lo peor. Es el machista, más machista de los machistas. Es este macho alfa, espalda, pelo en pecho, lomo plateado, en fin. O sea, no manches, no se diga. ¿Y qué pasó hoy? Porque todas las senadoras del Movimiento Ciudadano, como siempre sucede en estos casos, se les fue el internet. Y se ha visto muy claro también cómo estas súper mega hiperfeministas son hipócritas, demasiado hipócritas y convenencieras, ¿no? Enmudecieron todas las feministas del Movimiento Ciudadano. Ni se diga del pan, ¿se acuerdan la güera Reynoso? Esta que dijo que es que Gateles me atacó porque no sé qué. Tampoco dijeron nada. Hoy dicen las panistas también. Pero bueno, finalmente aquí es el Movimiento Ciudadano y no dijeron nada. ¿Quiénes? Las senadoras, Laura Ballesteros Mancilla, ni Patricia Mercado, ni Verónica Delgadillo. Hicieron comentario alguno. La única que medio expresó algo, perdón, fue Marta Tacle. Marta Tacle, ¿no? Que también es una hipermega feminista. Vean lo que puso. Como siempre lo he hecho, condeno cualquier manifestación machista que denigre la dignidad de las mujeres. Ningún hombre puede humillar y actuar como dueño de una mujer. Sin embargo, a quien le deben exigir cuentas es a Samuel García, el que tiene que responder por sus actitudes. ¿Qué? O sea, condeno, pero no me jodan. Díganle a Samuel García, pero no condena a Samuel García. Y vean qué dice Marta Tacle. Diputada ciudadana, feminista comprometida con el avance de la agenda de derechos humanos y la igualdad sustantiva. Soy el medio para que tu voz sea escuchada, pero de esta manera quedaron exhibidas como hipócritas. Están de acuerdo. Quedaron, o sea, sumamente mal. A mí me sorprende, o sea, esta gigantesca hipocresía, ¿no? Tremenda, de todos además, de todas las mujeres. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está Frida? Frida Guerrero. ¿Dónde quedó? ¿No? ¿Dónde están todas estas mujeres que después hacen destrozos allá en la Ciudad de México? Que muere el patriarcado. ¿Dónde quedó? ¿Dónde están todas estas pañoletas verdes que se ponen después las mujeres? ¿Dónde quedó? Estamos hablando de que Samuel García siendo senador de la República y aspirante a la gubernatura de Nuevo León. O sea, hay machistas por todos lados, lo tengo claro, pero no es lo mismo que un machismo, o sea, un machista, por así decirlo, vaya a ser gobernador de una ciudad, digo, de un estado, y represente finalmente a los mexicanos como senador. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Ah, pero si Obrador ve así, le sube la ceja a una mujer. Ah, le subió la ceja. Es un machista, ya sé cómo le hizo. Le subió, y eso significa que la odia y la detesta, y que él es superior. ¡Ay, ya ves! Cuidado, cuidado. No te metas. No, que te cuida, López Obrador. No seas un machista. ¡Maldito machista! ¿Dónde están, a ver, todos los medios de comunicación? Que, uf, es que es un machista. ¿Dónde se encuentran? Y esto es también lo claro y lo evidente, ¿no? Es lo que debe comentarse, de que el machismo, o más bien dicho, esta hipocresía de las políticas y también del, no del movimiento feminista como tal, sino del movimiento feminista secuestrado por Borolas, secuestrado por el PAN y por el movimiento ciudadano, ¿no? O sea, esa es finalmente la gran hipocresía. Las verdades feministas ahorita sí se indignaron, ¿cómo no? O sea, la clara muestra de Samuel García, cómo se expresó de su esposa, en una transmisión en vivo, ¿no? O sea, y todos lo tenían claro, pues la verdad es que también le vale, le vale, le vale. No, 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 no le importa que le diga. No le importa esto. Bueno, pero pues ahorita sí vemos el gigantesca hipocresía, hipócritas, de las senadoras mujeres, del movimiento ciudadano y de acción nacional. Y también no entran del PRD algunas, ¿no? Yo recuerdo esta también, que igual, una del PRD, diputada, que también le gusta hacer marchas. Nada, o sea, no hicieron ninguna expresión. No se parecieron en el absoluto. Ah, sí, pero sí. Señor presidente López Obrador, ¿cuándo va a poner la fiscalía? Porque nos matan a una mujer cada segundo en acá. ¿Cuándo va a poner la fiscalía, señor presidente López Obrador? ¿Por qué usted le está quitando presupuesto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, eso sí, para eso sí son buenas, ¿no? Hasta mandan reporteras estadounidenses, ¿no? De Vice News. Pero aquí, ahora, no digan nada. No digan, a ver que se vaya. Y ya, la verdad es que, bueno, lo cierto es que aunque pretendan irse, las redes fueron muy duras, muy duras. Y la verdad es que la iluminación sí fue real, por lo que hizo, porque a mí no me cae bien Mariana Rodríguez, pero sí me veo claro y vi claro en ese video cómo realmente se fue humillada por su propio esposo. Lo cual, finalmente, es lo fundamental que se comenta. Que son en las familias. El esposo es el que genera la violencia directamente a la esposa. No es, es muy raro que sean extraños. Es que generalmente son las parejas que suceden. Y lo estamos viendo ahí, ¿no? O sea, es un libro, es un ejemplo del libro de texto, este machismo. Ah, pero sí. Pero que no fuera obrador, ¿eh? Porque si no, lo hacen cachitos.